Verde y tuyo, happy verde y tuyo, happy verde y lluvidas, happy verde y tuyo. Cumpleaños felices, que deseamos a ti, que las cumplas feliz, que las sigas cumpliendo. Hasta el año 3000. Yo quiero un pedazo de torta, yo quiero un pedazo de torta, yo quiero un pedazo de torta. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Deseo! ¿Pienso un deseo? ¡Un deseo! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Solito ya! ¡Solito ya! ¡Solito ya! ¡Solito ya! ¡Liorno! ¡Solito ya! ¡Alto! ¡Maldito ya! ¡Maldito ya! ¡Maldito ya! ¡Gracias!